Estoy aquí con el señor Víctor Palacio. ¿Lo conocen, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor? Yo me conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina? Muy buenos días. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Víctor, ¿cómo andamos con todas las cosas que hacen en la Fiesta Nacional del Maní? Contame un poquito. No parás, te conocés toda la República Argentina. Sí, sí. Gracias a la Fiesta del Maní, digamos, ya desde el 41 año, desde que comencé a viajar desde el año 82. Desde el año 1900, antes de la democracia ya estabas viajando. Ya viajamos en el 82, comencé a viajar. ¿Cuántos años tienes? Justamente nos acordamos el otro día con Silvana. No, cumplo ahora el 14 de septiembre, 59 años. 59 años, pero qué barbaridad. Muy bien. Bueno, te volví a la primera. Eso, con la primera que comencé a viajar fue con Silvana Ceracio, fue en el año 82. Pero yo entré a la Fiesta Nacional del Maní en el año 77. O sea, casi el año pasado cumplimos 40 años de que estoy en la fiesta y este año sería el 41. Que se te hizo el reconocimiento en su retro música. Exactamente, en nuestro música. Yo estuve haciendo la conducción ahí. Qué lindo, lindo. Muy linda experiencia, digamos. Muy lindo esto. Esto es muy bueno. El mundo, como le llamamos, mundo de las reinas es muy bueno. Bueno, y ahí, bueno, ya es parte de tu vida esto, ¿no? De andar con las soberanas. Es parte de tu cronograma de actividades, ¿no? Donde me toca ir ahora. Sí, no, sí. Ya sabes mi memoria de las fiestas. Sí, sí, inclusive nosotros colaboramos mucho con las otras fiestas nacionales. Es algo que, impensable, hace 40 años atrás, impensable de que nosotros íbamos poder colaborar, digamos, con el resto de la fiesta. Las otras fiestas te pre-consultan cosas de cómo se hace esto, cómo hacemos aquello, cómo hacemos este tema, cómo encaramos aquello. Y a ver a quién invitamos. Y nosotros le damos, le damos, ayudamos. Nos gusta, nos gusta colaborar con el resto de las fiestas. Aparte somos amigos, somos muy amigos, muy compinches con las otras fiestas. Y bueno, va a decir algo impensable, hace 40 años atrás, de que nosotros podíamos colaborar. Veíamos todas las fiestas muy, muy lejos. Nosotros apenas arrancábamos a recorrer. Y bueno, bueno, poco es una historia, digamos. Claro, está bueno esto. Te vas encariñando con las soberanas, establece un buen vínculo. ¿Por qué? Imaginate que durante el año se viaja un montón y después como que sigue, sigue un vínculo hoy en día con las redes sociales. Se va manteniendo ese contacto, el saludo, el día del cumpleaños, aunque sea en momentos especiales, se sigue manteniendo ese contacto. Me imagino que la construcción de amistades de muchas reinas, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente la fiesta del mani, sino que, bueno, yo también pasé por el Festival de Peña. Claro, ¿cuánto tuviste el Festival de Peña en ese marido? Cinco años. ¿Cinco años estuviste ahí? Cinco años. ¿Desde qué año te vienes? 2010-2015. Ah, bueno, fácil para acordar. 2010-2015. No, no, pero yo más o menos tengo memoria. Por ahí me hice juntar con algunas chicas y comenzamos a acordarnos de eso y me mueven un poquito el neurón y ahí arranco. Pero, no, 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 sí, muchos años y aparte de las reinas soberanas. Sí. Y la fiesta del mani es soberana de otras fiestas. Sí, de años, años. Por ahí se me mezclan un poco los nombres, las fiestas, las chicas, pero bueno, como hagan. Preguntarte, Víctor, ¿por qué? Me imagino que ahora también que están con la municipalidad, que la fiesta nacional del mani ha tomado como otro empuje, ¿no? Realmente se nota en la cantidad también de días que se recorren otras fiestas, otros lugares, otras provincias. ¿Se nota la diferencia o no? ¿Lo notas? Mira, en el caso nuestro hay cambios, más vale totalmente. Es el cambio que todo el mundo ve. Realmente vuelvo a felicitar a este estudiante, antes de que me olvide, de la valentía que ha tenido en ceder la fiesta nacional que era de ellos a la órbita municipal, que eso es muy importante. Pero nosotros seguimos viajando más o menos lo mismo que se viajaba anteriormente. Más o menos lo mismo, sí. Nuestra área siempre se mantuvo, siempre se mantuvo la área esta. Quizás hoy son las redes y el impacto de los medios que hace que se vea más. Totalmente, sí, sí, seguro, seguro. No, esto, y cada vez va a ser más fácil para todo el mundo de llegar a las redes. Y a la parte de este lugar, saca la foto con el celular. Claro, hoy sí, hoy sube. Antes que no revelaba la foto. Exactamente. Antes tenía que esperar revelado de fotos para ver cómo, primero para ver, y siempre te salió la foto que a vos te gustaba, te salió fea, ¿viste? La otra. Sí, pero era así, antes, sí. Antes que todo papel, tenía que ir al papel y lo caro, me acuerdo, sí, lo caro. Sí, hoy con todo digital hay muy poco papel hoy de fotos, digo. A lo mejor hoy uno lo siente más como más presencia en muchos lugares porque ve a través del Facebook automáticamente la página te va contando, estoy acá, estoy en tal lado, estoy con tan artista, con tan figura reconocida. ¿Qué puede pasar eso? Sí, sí, aparte nosotros hacemos un videíto del lugar donde estamos y, bueno, en este caso, se encargaba Nachi de subirlo, digamos, a las redes y de informarle, digamos, a los restos, los medios, para que tuvieran noticias, digamos, donde nosotros estábamos. Pero sí, 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 realmente las redes nos ayudan un montón, muchísimo, muchísimo. Esto que de una responsabilidad, por ahí uno dice de viajar, pero que también significa una responsabilidad, porque imagínate, hay que, primero la responsabilidad, la responsabilidad de estar presente, ¿no? Esa es la primera responsabilidad y compromiso de poder estar. Y me voy a ir a la parte de las chicas que deciden presentarse, porque después vos es muy lindo, te dijeron, pero no es que te vas a tu casa, tenés que saber que tenés que cumplir, tenés que estar presente, tenés que tener un discurso también para cada ocasión, muchas veces tenés que pasar por entrevistas, a veces no se sabe que te pueden llegar a preguntar y tenés que tener una lucidez para poder hablar, porque va mucho más allá de la presencia de lo estético, ¿no? Que aparte de ser una cuestión que también se evalúa, es el combo de cosas, es el combo, el conjunto de cosas que hacen a que la soberana luego pueda transformarse, que la candidata pueda ser soberana, pero decimos, esto estimula a que haya más chicas, el otro día veí la preselección, y veía un montón de chicas, ¿qué cantidad? Vos sabés que, primero, que a las chicas esto les sirve mucho, es porque vos ves cuando comienzan las chicas, su primer mes de ser soberana, les cuesta un poco, o sea, hablar del público, como todo el mundo, y después, viste, después con el paso del tiempo se van a, se van soltando y le va sirviendo, o sea, son distintas de como cuando asumieron a cuando van a entregar, realmente son soberanas cuando entregan, lástima que pasa un año y ya les tocan, ¿no es cierto?, hay una preselección que es la que estamos por hablar ahora. Hemos tenido en esta última preselección, o sea, encriptas, encriptas 54. ¿54? Hemos tenido la mayor, vos sabés que, hemos tenido el primer año, yo te hablo de la época que estamos en la municipalidad, el primer año, para la, tuvimos, para la 61, tuvimos 48 inscriptas, 48, vinieron 38, ah, bajo un poquito, para el segundo año, o sea, el año pasado tuvimos 50 inscriptas, vinieron 30, ah, mira vos, y para este año, o sea, ahora, hemos tenido 54 inscriptas, vinieron 25, o sea, la inscripción es como que sube, pero a la hora de venir son menos, pero hay un pequeño problemita, de que los chicos y las chicas no leen, no leen, nosotros mandamos un reglamento y no lo han leído, porque ahí está especificado de que tenían que venir el día 2 de septiembre, a las 14 horas, en el Centro Cultural, Ricardo Alfonso. Y ahora, actualmente, estoy recibiendo un mensaje, ¿cuándo me van a elegir? ¿Cuándo tengo que ir a Hernando? ¿Cuándo? O sea, que no lo han leído, ellos se creen que nosotros íbamos a elegir por foto o algo así, y que después le íbamos a llamar. No, 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 era presencial la presa elección, la presa elección tenía que estar aquí, el día domingo o todo de septiembre, y no, no, ahora estoy recibiendo, ya más o menos llevo 10 o 12 que me preguntan, ¿cuándo tengo que estar? ¿cuándo tengo que venir? Y yo, ya pasó, le digo, tenías que venir. ¡Ay, Dios mío! Le diste el reglamento, sí, lo vi así más o menos, no, le digo, no, ahí estaba todo especificado. Entonces, bueno, por eso hemos tenido la candidatura, vamos a tener que ver cómo hacer para que el año que viene, estas chicas no tengan que leer el reglamento, sino que nosotros, a lo mejor, puntualizarles los principales puntos para mantenerlo. Arriba, presentarse tal día, por ejemplo, en la etapa, bueno, en el título, presentarse el 2 de septiembre, por ejemplo. Sí, 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 vos sabés que no lo leemos. Como título. Y si no hacer un resumen del reglamento, un resumen y enviárselo aparte, pero no queremos llegar a confundirlos porque va a haber un reglamento, va a haber un resumen y por ahí las podemos confundir también. No sé, no sé. O hablarles personalmente una por una. Hemos estado en contacto una por una, hemos estado con alguna, pero lo mismo, no vinieron y están preguntándote eso ahora. Así que no sé. Te pido permiso porque me dio gracia, Víctor. No, 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 sí, sí, no, 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 vos sabés que no sabemos. Me resulta... No, no lees, no lees, no lees. Bueno, menos mal que las que nos garantizamos que estas 25 son las lectoras. Sí. Así que vamos a sacar de acá de las buenas, Víctor. 25 de... ¿De dónde son las chicas? Sí, tenemos más o menos 8 localidades. No recuerdo en estos momentos, pero más o menos son 8 localidades las que están representando. Y acá en Hernando, ¿cómo estamos? Sí, acá en Hernando se presenta, en cripta había 4, se presentaron las 4. Muy bien. Y de las cuales quedó una. 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 Una es finalista. Y ahora, ¿cómo se hace, Víctor, para la noche? Viste que está... Y ahora comenzamos el 16. Sí. Las volvemos a instalar el 16 de septiembre. El 30 de septiembre, que es el lanzamiento de la fiesta. Sí. El 20 de octubre. Sí. Y después ya vienen por la noche central. Ah, ok. ¿Y cómo hacemos para las chicas de acá, Hernando, para elegir la embajadora que se hace en el nuestro musical? Claro. ¿Es que van a elegir entre las 4? No, 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 no. Son dos etapas distintas. Ah, son dos etapas distintas. Este año, este año hemos cambiado. Porque hemos tenido años anteriores que se elegía la embajadora y al año siguiente, digamos, estaba en Córdoba estudiando o en Villa María o donde ella estudiaba. ¿Y qué pasa? Nosotros nos quedamos sin chicas aquí en Hernando. Y lo que nosotros queremos es que al año siguiente, esa señorita que fue electa embajadora este año, sea, siga estando en Hernando. Entonces, por eso estamos buscando a señoritas que estén cursando el anteúltimo año. Claro. El sexto año o el quinto año. El sexto o el quinto año. Dependiendo de qué escuela. Claro. Para que al año siguiente estén todavía en Hernando. O también puede ser alguna señorita de que no piensa seguir estudiando y que se puede inscribir. O alguna, digamos, quizás dejó su estudio y está viviendo en Hernando. Lo que nosotros queremos es tener un porcentaje, digamos, de garantía de que el año que viene van a estar aquí en Hernando para realmente cumplir la función de embajadora. Claro. Está bien. Que es la idea, siempre fue la idea esa. Así que, bueno, este año hemos hecho algunos cambios para ver si podemos lograr esto. Así que, de las cuatro que se presentaron, sí, la que está dentro y rinde las condiciones que pide el reglamento, se puede postular para lo nuestro musical. En lo nuestro musical que iba a salir la embajadora. Ahí va a salir la embajadora. Ahí va a salir la embajadora. Y a su vez se pueden agregar chicas todavía, porque esto no se cerró. Ah, todavía estamos ahí. La embajadora no se cerró. Bárbaro. Se cierra el 16 de septiembre. Muy bien. Así que, si están escuchando acá, todavía pueden presentarse para embajadora. No para la noche central, sino para embajadora. Es así. Para embajadora y tienen que ser de Hernando. Bárbaro. ¿Cómo está armado? Sí. Sí, no, no, está bien, no, está bien. ¿Cómo está armado el jurado? ¿Cómo está armado el jurado? Bueno, es un grupo de seis o siete personas, en estos momentos no recuerdo, pero este fin de semana tuvimos cuatro. Sí. Cristian Novillo, Horacio Oreckia, Silvana Seracio y Julieta Arece. Ellos fueron los encargados en este domingo, 2 de septiembre, de ser los encargados de hacer la preselección. La preselección. ¿Cuándo se conoce el resultado? Y nosotros estamos, ya hemos comenzado ayer lunes a la información a las chicas, pasarles. Claro. Recordar a las chicas, vienen, pasan por la preselección, pasan por el jurado, digamos, se van y nosotros notificamos al otro día. Así que se están notificando ahora las chicas, entre ayer y hoy ya tienen que estar notificadas. Nosotros estamos preparando ya la foto de las doce finalistas. Son doce. Yo te iba a preguntar, ¿cuántas quedaron? Doce. Doce, doce. Doce. Doce finalistas, en donde les vamos a enviar a los medios después la foto, con el nombre y apellido de cada uno, la localidad que representan y la edad. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, Víctor, así que estamos con esta parte ya culminada, que después viene toda la otra etapa para las chicas, para ir preparándose para... Claro, la integración es que nosotros hacemos el 16, como te dije, el 30, el 20 de octubre y después a la noche central. Claro. El viernes acá, tres, cuatro, y las que son electas se tienen que quedar el 5 y el 6. Bárbaro, buenísimo. Y después, si quedas abierto, lo partes para seguir inscribiéndose para embajadora. En este momento tenemos hasta el día 16 de septiembre para inscribirse como embajadora. Buenísimo. ¿Qué sería la reina de Hernando? Nada más que no le ponemos reina de Hernando porque si no empieza la confusión, viste. Reina del Mani, reina de Hernando, viste, se puede confusión. Entonces, es embajadora, embajadora. Es un título, o sea, un cargo muy, muy importante porque es la que se va a tener que hacer cargo de todas las actividades de Hernando, de estar presente en todos los eventos que se solicite y a su vela que va a recorrer, digamos, todo, todo, toda nuestra ciudad. Está bueno. Es lindo. Y más para la edad que tienen, que inclusive termina su título, caduca su título embajadora y puede postularse para, de nuevo, como el resto de las chicas, o sea, reina, virreina. Para reina, sí. Para reina, virreina o princesa. Claro, viste que ya por ahí te agarraste el bostito, ¿querés seguir estando? No, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, está bueno eso también. Claro, no, es muy importante, muy lindo para las chicas. Aparte, les ayuda un montón, les ayuda un montón. Aparte, nosotros la única que no puede volverse a postular es la reina nacional. El resto de las chicas sí se pueden volver a postular. La virreina, la princesa y la embajadora se pueden volver a postular. O sea que no hay ningún problema. Mientras que no sigan reina nacional, se pueden postular todas las veces que quieran. No ha pasado nunca. No, 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 no hemos tenido un caso de ese tipo. Hemos tenido chicas que se han repetido, han sido postulantes y se han vuelto a postular. Claro, pero ya que... En esta oportunidad hemos tenido chicas que se postularon el año pasado y no quedaron y se postularon este año y quedaron. Muy bien. No, 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 no. Viste, persevera y triunfarás. Totalmente. ¿Estás igual? Sí, señor. Así. Muy bien. Bueno, aparte el año pasado cuando conocimos a las chicas, ¿qué nivel también? Habían otras que también tranquilamente podrían haber sido, ¿no es cierto? Porque hay un gran nivel. No, gracias. Las que van quedando son muy buenas, pero después también hay que elegir entre las muy buenas, las mejores. Claro, hay que la fiesta hay que venderla, como dijiste anteriormente. No pasa por la belleza, es un combo, todo esto es un combo, no tanto belleza. Y tampoco tienen que ver las medidas, la altura, porque no pasa por ahí nuestra fiesta. Nuestra fiesta pasa más por cómo se desenvuelve la señorita en el momento de ir a vender a la fiesta nacional. Tal cual. A los otros eventos a los cuales somos invitados. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por llegarte aquí a Tiempo X. Gracias a vos por tu atención, gracias por el mateo rico, muy bueno. Y bueno, vamos a volver realmente a vos y a tu audiencia, muchas gracias, como siempre, siempre estás presente. Buena estrella, Víctor.